. 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 ¿Qué significa para ustedes que precisamente los que ya forman parte de este Paseo del Rock sean los que nos hayan escogido? Bueno, para nosotros es un gran honor, como decíamos es un sueño poder compartir esta ceremonia con artistas de tan grande tamaño como lo platicábamos, guitarristas que fueron siempre nuestros ídolos y el hecho de que nos hayan escogido, que Guitar Center nos haya abierto las puertas es increíble, tiene mucha credibilidad estos eventos, son los que realmente nos gusta hacer, nos gusta ver que nuestros güeyes van a estar en nuestra tienda favorita de guitarras, aquí compramos muchas guitarras por cierto y no nos dan descuento. Sí nos dan. Y bueno, pues muy felices, ¿qué te puedo decir? Como latinos estamos muy felices. Tú dedicaste esto a todas las personas y al igual que ustedes, miles de personas han pasado por aquí, jóvenes, niñitos, que vienen con los mismos sueños y esperanzas, yo estuve aquí una vez, no con los mismos, sino acompañando a alguien, a mi primo, desafortunadamente su sueño se murió, porque no se puede llegar siempre. ¿Qué le aconsejan ustedes a esas personas que quieren estar un día ahí donde están ustedes y de repente no pueden porque es bastante difícil llegar? Bueno, a veces soy un poco trillado a decir que luchen por sus sueños, pero aparte de luchar por sus sueños, creo que sí es un ingrediente importante, aparte de creer en uno y tener fe, trabajar duro, aprovechar el talento que Dios te dio y caerte y levantarte, caerte y levantarte hasta que te sostienes parado, ¿no? Esa es la historia de Manae. Nosotros hicimos nuestra historia muy poquito a poco. La primera vez que venimos aquí, first time, here in LA, había como unas 700 gentes, only 700 people, the first time. And then después viene todo lo de los Staples Centers y dices, wow, ¿hasta dónde después de años de trabajo vas haciendo esto, no? Algo bien importante que yo le sugiero a los músicos es que se dediquen mucho a componer y a tratar de escribir buenas letras, que se esmeren en eso, porque a veces el rock and roll toma el camino fácil, ¿no? Y creo que es bien importante que la gente se identifique con tus letras, se identifique con tu lírica, con tus ideas, sueños, ideales, pensamientos, entonces, me parece que es una buena veta, un buen caminito para agarrar, expresar también a través de la lírica, buenos sentimientos positivos o pasionales, lo que quieras, de todo tipo, ¿no? Una, dos, tres. ¡Que viva México, cabrones! ¡Yeah! Ladies and gentlemen, Manae. Let's hear it.